Si eres cantante y necesitas promoción a bajos precios, esta es tu oportunidad, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Link en la descripción. Sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal. Recordemos que el rapero Oscar, quien era corista de Juanca el Problematic, salió en defensa de su colega y le hizo una tiraera a Franco llamada Rick Franco, el corista. Después de lanzada la tiraera, Franco reacciona a esta escribiendo. Te voy a dedicar 3 minutos y te voy a explicar por qué fuiste y seguirás siendo mi fanático. Corista, te dije que tenías una oportunidad que lo hicieras bien, porque yo no iba a jugar. Gordito pero me encanta este deporte, Oscar, el nati muerto, G27 en mi bio. Mientras tanto sigan escuchándola, el varón rojo. A la publicación de Franco, Oscar responde, zumba que te tengo tu tumba lista. Horas más tarde, Franco nos muestra lo que sería la carátula de la tiraera. Rick Gorilla, si yo pa' tu generación soy Godzilla, y como tú hay infinidad de huele bichos haciendo fila. Aquí pensando si soltar esto hoy, que me dicen, dímelo, la bestia. A la publicación de Franco responde, Oscar escribiendo, te voy a zumbar una encima de esa. Pacho también reacciona a la publicación de Franco escribiendo. Zumba puñeta, este deporte me gusta, míos míos, dale pa' encima, el gallito dice que está ready para lo que sea. Después de esta publicación, Oscar también publica lo que sería la carátula de su segunda tiraera para Franco. Zumba es a Damier que ya tengo tu respuesta lista. Esto es friendo y comiendo. Este no sabe en qué lío se metió el final. Pasadas unas horas, nuevamente Franco aparece en sus redes sociales escribiendo. ¿Quieren que salgamos hoy con esto? Es para no andar hablando Damier, solo pregunto. Nati muerto. Ustedes me dicen si la soltamos para la calle. Si la quieres Nati muerto, suscríbete en mi canal de YouTube, en mi bio. Comenta aquí y entra a esperar que salga, depende de ustedes. Oscar nuevamente le responde. Lo que estoy haciendo pa' ti es hasta especial. Sabes a qué me refiero. Finalmente, Osgel les quedó otra publicación a Franco. Esperando que tires la porquería esa para terminar esta jodienta. Franco, te estás tardando mucho. Así que nosotros te mantendremos al tanto de todo lo que suceda en esta tiraera. Franco vs Osgel. Déjame saber tu opinión de lo que está pasando en los comentarios. Sigue conectado con nosotros y te mantendremos al tanto de las nuevas noticias del género urbano. Si no te has suscrito, para mí sería de gran ayuda que lo hicieras y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, ya que comenzaremos a subir contenido todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!